Mira, es un jugador que interesa, por supuesto, que cualquier equipo me parece a mí de nuestra liga o de otras lo quisieran tener, es el campeón goleador de Holanda, hizo muchos goles, pero seguramente él tendrá varias opciones y decidirá cuál es la que él decidirá. No, no tenemos ninguna información, la verdad es que hay muchos rumores en medios, en redes, entonces es difícil poder decir esto sí, esto no, hasta que a nosotros no nos llegue algo en concreto, nosotros tendremos que anunciar algo. O sea, no ha llegado ninguna propuesta. No, no, en el momento no. ¿Y de Pizarro? Tampoco. ¿Y la cláusula, es verdad lo que se habla de la cláusula que estaba seccionada, de acuerdo? Mira, la cláusula no es pública, lo que te puedo decir es que la cláusula de Rodolfo es, el compromiso de Monterrey con él fue que es lo mismo que Monterrey pagó a Chivas por él. ¿De De Jong, algo, ustedes si hay una oferta muy formal de ustedes de De Jong? Mira, no puedo dar mucho avance, es un jugador que nos puede interesar, por supuesto. El mercado en Europa apenas está arrancando, así que hay que tener un poquito de paciencia. ¿Dónde es Nico Sánchez? Se está trabajando, Celso ya está renovado y Nico se está trabajando, así como extensiones de otros jugadores. Entonces, el único equipo que preguntó por un jugador nuestro hasta ahora es Boca por Maxi Mesa. Es el único. Es el único. Y hasta el momento se mantiene Maxi en el equipo, no hay intención de que se va. En ese momento no queremos negociar al jugador, apenas arranca el mercado, hay cláusulas, etc. Hay que esperar a ver qué acontece, pero en ese momento no queremos que Maxi salga. Ok, gracias. Gracias. Gracias.